Mi nombre es Zahir Dallon, junto con mi colega, señor Baldovino, junto con mi colega, señor Moylons, caminan conjuntamente con nuestra plataforma y departamento con la venta de crear TASNACOSO. Mi persona, cada vez, junto con mi diseñador, junto con mi ayudante también, también, Chiquibanda, nuestra venta crea productos increíbles, bonitos, más baratos, calidad, duradero, pagables. Nuestra comienza, cu, y tuy, si no nos siga desarrollar, y te ave, nuestra desarrollar TASNACOSO, lo cual, porque, op-mat, que coloco boque, de kit matiago boque, nuestra 3L. Esa gran modelo, que todo lo que conocí hoy en día, está parecido a todo, pero de una idea sale. Mundialmente, no saco, es parte de bullying, parte de tentamiento en la escuela, ante nuestra venta, es el sistema de todo, pero, con una calidad de hipoviso, o un poco alto, pero nosotros también, con una idea nueva, ponemos para atrás, con la prueba de asegurarse, más tanto posible, saco rollers, o cualquier otro ente, porque la prueba de trabajo, no está aquí atrás, para guardar, con el pasaporte, porque es personal, mayor, no es que puede cambiar, el pensamiento, con cosas malas, cada vez, con nosotros, como podemos decir, aquí tenemos calidad, la misma calidad, con otra tasa, más económica, de calidad, y también, con lo que tenemos también, por tener algo de calidad, así, para evitar, y parte de tentamiento en la escuela, con todo el mundo, igual, todos los personas, igual. Si, con la comunidad, que sostiene, nos, nos podemos sostener, nos, de donación, de tela, zip, cabeza, zip, tela, tipo, la opción, 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 en el nombre de mi equipo, me quiero pedir, la comunidad, la segunda chance, ayudarnos, vamos a ver nuestro producto, nos está positivamente, bien, Dice pensar en nuestra creer, cooperar con nosotros y nuestra coreografía. Gracias por ver el video.